En el aire, en el aire, el gran Astor Piazzolla a través de este gran tema Adiós Nonino con la orquesta de la Radio Colonia de Alemania El 4 de julio se recordaba un aniversario más del fallecimiento de Astor Piazzolla Que tuvo lugar en Buenos Aires en 1992 Él había nacido el gran Astor Piazzolla, Pantaleón Piazzolla El Mar del Plata, el 11 de marzo de 1921 Un bandoneonista de aquellos impresionantes Compositor argentino considerado uno de los músicos más importantes del siglo XX Bueno, y es como una apertura, digamos, a lo que vamos a tener Dentro del marco del tango Y del tango que se lo ve a través de las parejas, bailado El tango bailado, disfrutado, por supuesto El 29 de julio a las 20.30, a las 20.30 en el Teatro Municipal Se llevará a cabo, a través de Más Tango, que es una compañía muy grande Un, digamos, una estampa, un proyecto bajo el rótulo de ruptura Una exposición de puro arte Donde bailarines van a estar ahí Demostrando, mostrando y exhibiendo Toda la destreza posible En ese Teatro Municipal de Asunción Ignacio Apane Va a estar un campeón de tango Campeón mundial de tango Del año 2011 acá Maestro, coreógrafo Coreógrafo, maestro y coreógrafo De la obra esta que se va a proyectar Ruptura Max Van de Burde Van de Burde Es un apellido holandés, creo que O belga Y Giselle Bogado Que va a ser su partner Van a venir estos señores Max es campeón mundial de tango Del año 2011 Reiteramos, Ruptura Es el gran rótulo De esa revista tanguera Si se puede utilizar ese término Que vamos a disfrutarla El 29 de julio Que cae un sábado a las 20.30 En el Teatro Municipal Cien mil guaraníes La entrada Que no es absolutamente nada Para este regalón Que nos lo hace Esta compañía más tango Liderada por la arquitecta Vicky Arditi ¿Cómo te va Vicky? Buen día Bruno Acércate más Buen día Bruno Un placer estar de nuevo contigo Gracias por la invitación Sos inquieta vos Vicky No parás nunca Hasta el momento No Bueno Más tango Es la compañía que dirige aquí La arquitecta Vicky Arditi Que es proyectista Famosa Profesional Pero ahora Dedicada Tengo entendido Enteramente Al tango ¿Qué es el tango ¿Qué es el tango para vos? Y bueno El tango fue para mí Terapéutico ¿Fue y sigue siendo? Y sigue siendo En realidad Porque llegó Acércate Llegó a mi vida En un momento En que realmente Estaba recuperándome De una enfermedad Que fue Muy grave Entonces Yo empecé A asistir A las clases de baile Y A mí Me Me daban Ánimo Me daban Esas clases Sí Me daban ganas de vivir Te insuflaban Sí Ilusión y esperanza Exactamente Realmente Fue Una terapia para mí Y A los pocos años De estar trabajando Y asistiendo Yendo a clases Yéndome a la Argentina A tomar clases Con los maestros El entusiasmo fue Creciendo Creciendo Hasta que Decidí dedicarme A Producir Espectáculos Tangueros Que bueno Para que la gente Vea Que aquí también Y disfrute Y disfrute Y conozca En toda la geografía nuestra No solamente acá en Asunción ¿Verdad? Sí En toda la geografía Y vamos atrayendo gente La verdad Muy de a poco A través de los eventos ¿Verdad? De las presentaciones Y Qué buenas imágenes Estas Que la gente Mientras vos estás hablando Se proyectan las imágenes Ahí con el tango Y bueno Y quién es Y el compañero tuyo Escénico Digamos Y en el propio baile Del tango Es Cristian Fleitas Sí Es el profesor Cristian Fleitas Que es el dueño De la única milonga En Asunción Así Sí ¿Y cómo se entiende eso? La única milonga En Asunción Y la milonga Se le llama Al lugar A donde los tangueros Se reúnen A bailar tango Ah sí Ahí hay clases Él enseña ¿Verdad? De lunes a jueves Incluso domingo Hay clases O sea El único lugar Y justamente Estas imágenes Creo que pertenecen De ese sitio Pertenecen No, no Eso fue en el Club Centenario Eso fue en el Club Centenario Bueno Hay un collage De imágenes Aquí Digamos Y Cristian Fleitas Es el que dirige La única milonga Que hay acá en Asunción Así mismo Un sitio donde la gente Se va a relajar A escuchar tango A estudiar ¿Verdad? Además Él es chef Entonces También cocina Se come y se baila bien Entonces Así mismo Y se disfruta Y se pasa al tiempo Se disfruta Y se pasa Un buen momento Claro De amistad Y de hacer lo que nos gusta Bueno Y Cristian Fleitas Es la pareja escénica Tanguera De Vicky Arditi Y también Ese 29 Que va a caer Sábado A partir de las 20.30 En el Teatro Municipal De Asunción Van a estar bailando Fernanda Vargas Y Joaquín Barrios Elías Miranda Y Mercedes Ballena Auxi Barrios No sé si es parte Laura Almada Y también hay un violín A cargo de Gustavo Lara Y una voz Fantástica Como la de Cecilia Cunard No La verdad es que Cecilia Se enfermó Ah no va a estar Y no va a estar Cecilia Pero va a estar Otra importante voz Del tango En el Paraguay Porque es la cantante De Los Borregos Y se llama Francis Leonor Francis Leonor Lamentablemente Ceci cayó enferma Una pena Porque ella canta Una maravilla Bueno Pero van a cubrir Toda esa ausencia Otros profesionales Y ruptura ¿Por qué es ruptura? Digamos Pusiste como título De todo este Despliegue escénico Tanguero Lo de ruptura ¿A qué se debe Lo de la ruptura? Sí, porque ruptura Va a contar Una historia Que acabamos De vivir Y que nos afectó Mucho Que fue la pandemia Ah sí, claro Que marcó Un antes Y un después En nuestras vidas Y en el tango Mucho más Porque el tango Es una danza De abrazo Y nosotros Tuvimos que pasar Dos años Sin abrazarnos Es una danza De abrazos Es una danza De abrazo De conexión De corazón Mucho más Que otras danzas De salón Que también son De abrazo ¿Verdad? Pero en el caso Del tango La conexión Está en esta zona En la zona Del abrazo En la zona Del corazón Y la parte De las piernas Porque hay mucha habilidad Sí Las partes De las piernas Dibujan Lo que se está creando ¿Verdad? Ah sí Además Es muy importante Resaltar Que el tango Es una danza social De improvisación O sea que Lo que Por ejemplo Vos te vas Un día A la milonga A proa Me gustaría Me gustaría No Por lo menos Mirar Mirar Y qué sé yo Lo que hacen ustedes ahí Y te esperamos Bruno Sería interesante Entonces vos te vas Y le vas a ver A 10 parejas bailando Y 10 parejas Que están dibujando Otra cosa Que es lo que La música Les inspira En ese momento No hay una pareja Que baile igual A la otra Porque esa es La parte más linda Del tango La improvisación Decime Y acá en Asunción En Paraguay En líneas genéricas Hay mucha gente Que baila El tango Profesionalmente Inclusive No Profesionalmente No Profesionalmente Digamos que es Incipiente Para así decir El tango Estamos trabajando Hace mucho tiempo Hace Con 5 años Trabajé Yo compro tango Que fue la asociación Civil Sin fines de lucro Creada Para nuclear A los tangueros Y posteriormente Hace 12 años Estoy con la compañía Mastango Tratando siempre De hacer eventos Y de acercar Al público Para que Además de Ver lo que hacemos Vaya a tomar clases Claro Impulsar todo Claro Y vos comenzaste Como En todo esto ¿Qué te inspiró? Ya sé Me dijiste Estuve enferma Pero vos podías Bailar Twist O bailar Rock O bailar No sé Cualquier otra disciplina Musical Digamos Tener como un Salvavidas Y por qué Te aferraste Al tango Y te voy a decir Bruno Que dio la coincidencia De que en un viaje Cuando terminé La escuela primaria Cuando tenía 12 años Estuve en Buenos Aires Y en Montevideo Y vi bailar el tango Y en Buenos Aires Casualmente Le vi bailar A nada más Ni nada menos Que a Juan Carlos Copes Y María Nieves Nombres excelsos Nombres De marquesina Emblemáticos Del tango ¿Verdad? Y Me enamoré Del tango Mi papá Que me regalaba Una vez al mes Un disco Los famosos Dijos Los famosos Dijos Y yo me iba De Ángel De Los Ríos Y a Music Hall A ponerme los audífonos Y a escuchar El premio Que tenía Ese mes Y compraba Generalmente Música clásica Porque era lo que Me apasionaba ¿Verdad? Y un buen día Empecé a comprar Discos de tango Y mi papá me dice ¿Y qué hace esto acá? ¿De dónde salió esto? Realmente Me enamoré Del tango Pero acá Los primeros profesores Llegaron mucho después Y cuando aparecieron Los primeros profesores Decidí ir a estudiar Decime Bueno Vicky Arditi Es sobrina De Una figura emblemática De la televisión Del mundo periodístico De hace muchos años En la primera parte De la televisión Hace más de 58 años Me parece Que tiene la televisión Paraguaya Estaba el famoso Jaime Arditi Sí Estaba Gillette Presentaba El programa La cabalgata La cabalgata deportiva Gillette De Jaime Arditi Famoso Para los memoriosos Y todo el mundo Se aferraba Porque era un capo Tu tío Jaime Arditi Tenía un sentido Del humor También Un sentido De narración De cómo explicaba De cómo Digamos Sí Iba ilvanando Las cuestiones deportivas Las distintas disciplinas deportivas Y Pero tu padre Se llamó Mi papá Se llama Samuel Arditi Él vive todavía ¿Y qué edad tiene tu padre? Y en agosto Cumple 97 Bruno Dios mío Es un campeón 97 años Sí 97 años ¿Él es el mayor? No Él es el tercero De los hermanos El tercero O sea Jaime fue el mayor El cuarto de los hermanos No tío Jaime era menor que papá Pero fue el primero Que partió Curiosamente Sí Muy joven Bueno Era muy grande Él no sé si Era muy voluminoso Él era un viajero Empedernido Un gourmet Empedernido Y era el único De los Arditis Que no Era disciplinado Con Con su vida Y sus hábitos Digamos ¿Verdad? Vos sabés que yo lo conocía Él Tuve la honra De conocerlo Hace muchos años Cuando estaba Gateando ahí Por los pasillos De la televisión Y me iba yo Y lo miraba Lo admiraba Porque era un capo Muy sabio Era un capo Sabía de todo Y no solamente De las disciplinas deportivas Sino Qué sé yo Del campo turístico Internacional Él describía Todas las cosas Porque se hacían Esas competencias En la nieve O esto En lo otro Entonces él sabía Vida y milagro En todos esos sitios Jaime Arditi Una institución Grande Importante Te voy a contar Una anécdota De Jaime Arditi Conmigo Había una época Mi papá se llama Samuel Conocido por todo el mundo Como Chicho Don Chicho Don Chicho Arditi Bueno un abrazo grande Don Chicho No sé si estará viendo Pero va a ver Por lo menos su hija Le va Le voy a mostrar Venía yo De Buenos Aires En auto En una época Que los gendarmes Eran Insufribles Hasta ahora Hasta ahora Pero en esa época Más todavía No sé Me parece que era La época de terrorismo Todavía Yo te estoy hablando Cuando yo Empecé la facultad De arquitectura Y acá No había donde comprar La famosa regla paralela Sí Y vinimos con dos reglas paralelas En la balijera Y no sabes El escándalo Pensaban que eran Seguramente pensaron Que era arm Una ametralladora Así guardada Porque ahora han venido En vueltas Y claro Todas embaladas Y me llevaron A la comisaría ¿Sabes? Me llevaron ¿Y qué dijiste vos? ¿Cómo saliste de esas? Y me Mira mi documento El gendarme Y me dice Arditi ¿Y qué es usted Jaime Arditi? ¿Sabes que fue la primera vez Que me salió la mentira Pero del alma Es mi papá Le dije Jaime Arditi Nosotros lo vemos Acá Claro La televisión De Canal 9 Penetraba en gran parte Del territorio argentino Y vos sabés Que el tipo Cerró la balijera Y me dejó ir Ni siquiera me hizo abrir El embalaje Claro Qué fabuloso Jaime Arditi Era palabra mayor Mira A mí Cuando digo mi apellido Que sos de Jaime Arditi Hasta hoy día Hasta hoy día Y pasaron cuántos años Bueno El famoso Jacinto Herrera Sí Jaime Arditi Eran los grandes Los grandes nombres Que Después surge Charles González Paliza Después Arturo Rubina En fin Pero después Pero los primeros Fueron Jaime Arditi Un pionero Era un Herrera Un puchitril Era el lugar Donde él hacía Sus entrevistas Impresionante Y se sentaba En el Apoyabrazo del sofá Porque nunca tenía Lugar suficiente Sí, claro Porque era Voluminoso Bueno Muchas gracias Entonces Mucha atención Ruptura Es lo que viene ahora En el municipal O al municipal El sábado 29 A las 20 y 30 Y a cargo De toda esta compañía Magistral Llamada Más Tango Que la dirige Vicky Arditi Vienen dos Grandes Bailanines Argentinos Max Van De Burde Max Van De Burde Burde Dice Que fue campeón De tango Del 2011 Maestro Y coreógrafo De la obra Ruptura Y Giselle Bogado Una pareja Excepcional Que hay que ir A verla Y a través También Disfrutar De esa noche Tanguera A través de Las otras figuras Que van a colaborar Y van a Digamos Desplazarse Escénicamente En las tablas Del municipal Como Fernanda Vargas Y Joaquín Barrios Elías Miranda Y Mercedes Ballena Auxi Barrios Laura Almada Y no sé Si me quedo Corto Pero Bueno Va a haber Va a haber Mucho tango Y va a haber Mucho teatro También Eso quería decir Bruno Es una apuesta Diferente De danza Teatro Porque se está Contando una Historia Y una historia Que vivimos Todos ¿Verdad? En la etapa Previa a la Pandemia Durante la Pandemia El encierro Que tuvimos ¿Verdad? Como lo vivimos Y la Pospandemia Entonces Hay mucho De teatro Decime Y la Embajada Argentina Y la gente De Argentina Sabiendo todo El esfuerzo Que vos Estás realizando Especialmente Durante estos Últimos 12 años Con la compañía Más Tango ¿Nunca te Extendieron una Invitación Algún apoyo? ¿Nunca tuviste? La verdad Es que Sí La verdad Es que Sí Bruno Porque vos Sos la difusora Más importante Del tango Acá en Asunción Sos paraguaya ¿Nadie te apoyó En ese aspecto? Institucionalmente Sí Institucionalmente Siempre me apoyan ¿Verdad? Y también Nos convocan Para los eventos De ellos Pero de repente Qué sé yo Para que vayas A disertar O vayas A participar De una clase Magistral Allá en Buenos Aires Sobre el tango O qué sé yo Te tienen que Extender una Invitación Para eso Porque a través Tuyo se fomenta El tango Acá Y eso Les resulta Por lo visto Más difícil ¿Por qué? No sé Porque No sé Cómo es La parte Financiera De las embajadas No, por favor Te ponen ahí Dos asientos En primera De Aerolíneas Argentinas Creo que llega Todavía A Aerolíneas Argentinas Bueno Entonces Y te vas allá Al mejor hotel Bonaerense Y pasarnos Pasar una semana O tres días O cuatro días Y nosotros Nosotros siempre Nos vamos A Buenos Aires Sobre todo En la época De los mundiales De tango Bueno Vamos a organizar Eso con Pepe Galera A ver si puede Conseguir Todo este despliegue De la arquitecta Vicky Arviti En tierras A tierras Argentinas Para que vaya A tomar unas clases O por lo menos Disfrute De unas clases Magistrales De grandes talentos Del tango Bueno Salimos de vuelta Hubo un corte De la ande Famoso La ande La ande La ande A ver Auspiciado por la ande El corte Acá Auspiciado por la ande El corte Que no es precisamente El corte del tango ¿Verdad? Sino el corte Del fluido eléctrico Y nos Juega una mala pasada Siempre Impresionante La ande Que dicen Que está en su apogeo Que tenemos La conexión Directa Que podemos Traer la energía Completamente Después de 50 años De la firma Del tratado De Itaipú Y Pero Nuestros equipos Se dañan Porque Hubo Que se yo Un chispoteo No se que cosa Y bueno Famoso Empecé yo a salir afuera Y vi que Hay mucho viento No se si el viento Hace que Se muevan las ramas Se muevan los cables Y Se corte ¿Cómo que se llama? Corto circuito No, no, no Un corte y una quebrada Un corte y una quebrada Famoso Un corte y una quebrada Ya que estamos acá Con la profesora De tango La arquitecta Vicky Arditi Bueno Te despedimos Muchas gracias Vicky A vos Bruno Y el sábado 29 de julio Vos tenés que venir Antes inclusive Si querés Ok No sé si le podés Traer a estos señores Max Van der Burde O a Giselle Bogado Ellos vienen dos días Antes Una cosa así Sí, generalmente ¿Y por qué no los traes acá? Voy a hacer todo lo posible Sería fabuloso Un momento Y entonces Que nos hablen Exactamente Del corte Y de una quebrada Como lo decía Silvio Soldán Que te dije Yo que hizo tanto Por el tango argentino También Ay, qué lindo programa Y bueno Se iba Carlos Gardel Por una cabeza Y vamos a cerrar Ya esta Esta programación Y bueno